¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? A 19 kilómetros de la capital de Tucumán, de San Miguel de Tucumán Que ustedes saben, ayer se cumplió en dos meses el asesinato Juan apareció colgado en su propia iglesia Las pruebas judiciales que aportó el legislador porteño, Gustavo Vera Y lo que sabe el pueblo es que no fue un suicidio, sino que fue asesinado Y para esto vamos a estar hablando Nos pusimos en comunicación, de Tucumán va a estar hablando con nosotros en este momento Ernesto Bruna, que es periodista y a su vez amigo y ex seminarista Ernesto, ¿nos escuchás? Sí, buen día Lucas, para vos y toda la audiencia, lo escucho perfectamente Buen día, gracias por atendernos La presentación estuvo correcta, no sos periodista, ex seminarista, amigo de Juan Viroche Y has participado en la movilización Venís participando de lo que son los reclamos por justicia por Juan, ¿no? Sí, sí, correcto, y desde el primer momento estoy en la conformación de la multisectorial Juan Viroche Que es, bueno, este espacio en el cual nos empezamos a encontrar Todos los que desde el primer momento estábamos convencidos de que era imposible un suicidio de su parte Y eso que estaba en nuestro corazón, digamos, infectores Se fue confirmando al pasar los días y al empezar a juntar pruebas Como bien vos decía, mucho ha tenido que ver lo que ha podido aportar Gustavo Vera Al poder ver la causa Y después charlando con los vecinos, con la gente que estuvo en los últimos momentos Con el padre Juan, bueno, ya no nos cabe duda alguna De que ha sido asesinado por todas las denuncias que venía realizando En contra de intereses políticos vinculados al narcotráfico, a la trata de personas ¿Y cómo estuvo la movilización de ayer en la plaza de Tucumán? Sabemos que han cortado la luz en el momento de la movilización Imaginamos que a modo de querer intimidar, de querer disoher que la gente participe de este acto ¿Cómo estuvo? Y sí, la verdad que no nos sorprende para nada estos tipos de chicanas Digamos, porque no se puede pensar más que eso No es la primera vez que nos sucede Ayer fue el corte de la luz Que graciosamente solo estuvo cortada la luz en el principal paseo público de la provincia En el tiempo que, en las dos horas que nosotros hicimos Desde la concentración hasta que hicimos la marcha y finalizó Inmediatamente después que hicimos el último discurso y desconcentramos Volvió mágicamente la luz a la plaza Pero bueno, la gente que participaba Y todos nosotros leemos esto, digamos, como Más allá de una provocación También, como Yo aseguro de que estamos en el buen camino Porque si les molesta Es porque realmente Estamos haciendo el ruido necesario Para poder Reclamar justicia Y exigir al Estado Digamos, políticas concretas Sobre este flaquelo de la droga Estamos en línea Con Ernesto Bruna Ernesto está hablando desde Tucumán Es amigo de Juan Virocho El sacerdote asesinado hace dos meses Y te queríamos preguntar, Ernesto Por algo que está trascendiendo en los medios Ayer salió en primicia en Noticias Argentina En la agencia NA Que los jóvenes de Tucumán De las parroquias donde ha trabajado Juan Ha hecho su labor pastoral Le escribieron una carta al Papa Francisco Y tuvieron respuesta Contanos un poco de esa carta Y la respuesta del Papa Sí, bueno La carta la hicieron Los chicos de la Acción Católica De la parroquia Donde el Padre Juan Tuvo su último destino Y bueno Estos chicos Como se pueden imaginar Estaban Profundamente Conmovidos Dolidos Además También Lógicamente Con un poco de temor Por la circunstancia Fuerte De todas las denuncias Que estaba realizando el padre Que lo llevaron a su muerte Entonces, bueno Como pudimos Fuimos acompañándolo Tratando de contenerlo Y para el primer mes De la muerte del Padre Juan El 5 de noviembre Ellos quisieron participar De un modo especial La marcha de ese día Fue ahí en la Florida Y ahí en ese contexto Ellos le hicieron Una carta Muy emotiva Muy hermosa En la cual Estaba dirigida Toda la primera parte Este A la figura de Juan Era como una carta a él En la cual Les recordaban Lo importante Que había sido Para estos chicos Y chicas Del este De este Tucumano La llegada de Juan La llegada de un sacerdote Distinto Cercano al pueblo Este Sin temor De De bajarse Digamos De esa altura Por ahí que tienen Algunos sacerdotes Y poder Este Acompañarlo En su lucha En su proyecto En sus angustias ¿No? Y Lo Lo más lindo De ese texto Fue que Después En la parte final Nos interpelan A todos Y interpelan A todos Sobre todo Los que salieron A difamarlo Al Padre Juan A contar mentiras Este Los chicos le dicen Bueno Si quieren saber algo Del Padre Juan Pregúntenos a nosotros Nosotros lo hemos conocido Nosotros sabemos Quién es Y no nos vamos a tragar Ninguna de sus mentiras ¿No? Este Eso fue Muy lindo Y muy motivador Anoche la volvieron a leer Los chicos a la carta En la Plaza Independencia Ya en un marco Mucho más imponente Estuvo muy concurrida Muy concurrida Qué bueno Estuvo muy concurrida Porque sabemos Que hay mucha presión De sectores De la iglesia misma Del sector político Del sector policial ¿No? De la policía Sí Nosotros sabemos Que por todas las pruebas Que aquí hay una participación Clave De un alto jefe policial Que justamente Había De alguna forma Se había acercado a Juan Desde que él llegó A esa parroquia Había De amo Había Había Invertido Muchísimo tiempo En tener Una relación personal Con él Este Y bueno Finalmente Cuando Juan El Padre Juan Viroche Descubre Que el que le estaba fallando Era Ese comisario Ese supuesto amigo Este Luis Vaca Se llama Luis Vaca Exactamente Lo denunció Gustavo Gustavo Vera Lo denunció en la causa penal Tal cual Sí Gracias a Gustavo Pudimos ponerle nombre Y apellido Este Que es vecino A la parroquia A la parroquia Sí Sí Vecino a la parroquia Además Un hijo de él Incluso está en el seminario Claro Este Sí Te puede imaginar El nivel de infiltración Que tienen En la iglesia ¿No? Sí Y el tema es que cuando Todo A ver Todas las denuncias Que venía haciendo Juan Por supuesto Que le Que veamos Que estaba produciendo Una fuerte presión Sobre él Pero lo que desencadenó Su muerte Fue La decisión De Juan Viroche De denunciar A Luis Vaca Directamente Como parte De esa De esa maquinaria De opresión En En la parroquia ¿No? En el ámbito De la delegación Comunal De De la Florida Y la delegación De Delphine Gash Este Y ahí fue Digamos Cuando El día anterior Que lo comunica A A un amigo La voluntad De De denunciarlo A este comisario Fue el desencadenante Porque al otro día Muere Al otro día Lo encontramos muerto Este Así que bueno Vos conociéndolo Conociéndolo Personalmente Bueno Me imagino Que es lo El sentimiento De todos Los tucumanos Que lo han conocido ¿No? Esta Esta locura De creer Que se ha suicidado Eso no lo cree Nadie en Tucumán Por supuesto Es una cosa Increíble Aparte El El motivo Digamos Pensar Que a esta altura Del siglo Este Un sacerdote Puede llegar A tomar una determinación Así Por Por una cuestión Como lo están difamando De tener una mujer Tendríamos que tener La mitad de los curas Suicidados En el país Y en el mundo Este Eso es algo Que ya Nadie Se mata Por una cosa Así Este No hay ninguna chance De que nos creamos Una fábula Y una mentira Si quieren mentir La gente Del poder Yo les pediría Que sean un poco Más imaginativos No con una cuestión Tan burda Porque Rápidamente Se les va Desbaratar El plan Que tienen Para ocultar esto Que realmente Ha sido un asesinato Ernesto ¿Cómo sigue El trabajo De la multisectorial Cómo se están Organizando Para aquellos Este programa Sale por internet Sale desde una universidad Que es la Universidad Abierta Interamericana Y Y bueno Y después se va a reproducir Internet Para aquellos Tucumanos Que Quizás todavía No se enteraron Que existe una multisectorial Y se está peleando Por justicia Por Juan Viroche Y justicia Para toda la comunidad ¿Cómo se puede participar? ¿Cómo sigue adelante La tarea De la multisectorial Por Juan Viroche? Sí El espacio Multisectorial Juan Viroche Lo conformamos En el calor De la lucha O sea Primero estuvo El dolor Y después Nos fuimos encontrando En la plaza Nos fuimos encontrando En la calle En el espacio público Este Y de allí Surgió La idea La necesidad De estar Unidos Porque esto Es una lucha Que se da Contra poderes Muy grandes Y la única forma De enfrentarlos Es todos juntos Y con una masa Crítica importante Por tal motivo Este Esto sigue Estando abierta La invitación Es muy curioso Que los que participamos Todos los que participamos Algunos lo hacen Desde un plano personal Porque lo han conocido Al padre Otros porque se han conmovido Pero fundamentalmente Lo que sostiene Son las organizaciones Sociales Que han sabido leer Que esto no era Una muerte más Que era un símbolo La figura De Juan Viroche Y que a la vez Como que Sintetizaba ¿Verdad? La muerte La muerte Y la injusticia Que sufren Tantos jóvenes Y adolescentes Que están siendo Sacrificados Ante el Dios del Dinero Por esta Por este Narcotráfico Por esta Por estos mercaderes De la muerte Con la droga Por tal motivo Todo lo que se sientan Que es la lucha Del padre Juan Que era para Sacar y rescatar A los chicos A los pibes De la droga Están invitados A sumarse A poner su grano De arena A decidir Todos juntos Cómo sigue esto Porque nosotros Acá tenemos Dos líneas Una que es Inclaudicable Que es La denuncia ¿Verdad? Y el reclamo De justicia Por el asesinato Del padre Juan Viroche Pero la otra Y no menos importante Es seguir adelante Con su lucha Que la lucha De él No Digamos No le empaña Ninguna Connotación personal Que pueda tener El padre Y tampoco es una lucha Que empezó con el padre Es una lucha Que distintas Organizaciones sociales De acá Que participan En la multisectorial Como la madre De pañuelos negros Como la hermandad De los barrios Como distintas Otras agrupaciones Tanto juveniles Como sindicales Y de organizaciones sociales Vienen dando Desde hace años Que es La lucha De exigirle al Estado Que no mire Para el costado Que nos garantice Salud Vida digna Y que realmente Hace un quiebre Definitivo Contra los responsables Del tráfico De la muerte Muchísimas gracias Ernesto Bruna Por este diálogo Desde Tucumán Por la lucha Que están dando Y bueno Cuentan con el programa En la media De bien común Desde la universidad abierta Para seguir transmitiendo Las novedades De la lucha Por justicia Por Juan Viroche Bien Te digo Últimamente Digamos Como esto es una cuestión Que también A nosotros nos preocupa Incluso nuestra seguridad No estamos publicando Nuestros celulares Digamos Nuestros datos Más específicos Por lo cual La forma de contactarnos Es a través De Facebook Tenemos una fanpage Que se llama Multisectorial Juan Viroche Es la forma Más directa De contactarnos A través Del muro O de mensaje privado Nosotros Nos contactamos Con cualquier persona Que tenga interés En juntarse Y en sumarse Porque a la vez También vamos Cambiando Los lugares De reunión No tenemos Un lugar Fijo Y específico Por cuestiones De seguridad Justamente Así que Todo lo que quieran La mejor forma Es a través De esa página Web O en la lucha En la calle Cada vez que hacemos Un festival Una marcha O una conferencia Lo que sea Perfecto Ernesto Entonces Ahí a través Del Facebook De Juan Viroche Los podemos encontrar Y seguir en contacto Bueno Muchísimas gracias Lucas Un saludo a todos Ernesto Ernesto Bruna Pasó por aquí Por la verdad concreta Desde Tucumán